El crecimiento urbano del municipio de Guadalupe es uno de los más altos a nivel nacional. Ello ha traído consigo una serie de consecuencias, entre las cuales destaca la regularización de colonias. Al respecto, hablamos con el alcalde de Guadalupe, Roberto Luevano Ruiz. Este es mi reporte. El alcalde de Guadalupe, Roberto Luevano Ruiz, dio cuenta de los procesos de regularización de colonias que en esta municipalidad se están llevando a cabo, lo anterior, obedeciendo la necesidad de llevar los servicios básicos para los guadalupenses que habitan en esta zona. Hemos centrado gran parte de la estrategia del gobierno municipal en la regularización de los terrenos. Tenemos una mesa permanente con todas las áreas involucradas, con Oretza. Justamente yo creo que en los próximos dos o tres meses estaremos regularizando cerca de cinco o seis colonias que se traducen en dos mil, dos mil quinientos lotes, que les damos mayor certidumbre y a partir de ahí empezar también con el tema de los servicios, de regularizar los servicios, de empezar a trabajar. No podemos pensar en un Guadalupe bien planeado si no regularizamos lo que tenemos. Y en esa mesa, te digo, ha estado incluso la Secretaría General de Gobierno, Oretza, ha estado la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la CEDATU. Y estamos hoy los tres órdenes de gobierno, como nunca en la historia del municipio de Guadalupe, viendo cómo resolvemos esos grandes problemas de regularización y de tenencia de la tierra en el municipio de Guadalupe. Junto al Isoca, en los próximos meses serán cinco las colonias que estarán siendo regularizadas. Son las Américas, los bosques, ya esas van muy avanzadas. San Cosme, son otras de las colonias que ya van muy, muy, muy avanzadas. Con Coret, por ejemplo, tenemos ya algunas colonias, que ahorita no recuerdo el nombre de las colonias con Oret, pero van muy avanzadas. ¿Hay un dato aproximado de cuántas colonias están en esta calidad en el municipio de Guadalupe? Tenemos 203 colonias irregulares. Hay que recordar que son distintos tipos, digamos, dentro de estas colonias irregulares, nosotros les llevamos incluso a las colonias que no han sido municipalizadas. Es decir, hay colonias que tú ves perfectamente bien, que tienen servicios, que tienen pavimento, que la gente ya vive, pero que el constructor o el desarrollador no las ha entregado al municipio y que si bien es cierto, los que ahí viven ya tienen su escritura, es una colonia que para nosotros no existe, porque no ha sido entregada al municipio. Entonces, son cerca de 213 en total las que tenemos en esa consideración. De las que tenemos con conflictos graves, por ejemplo, que son de invasiones, donde la gente no tiene certeza, ahí más o menos son cerca de 102, 103 colonias las que tienen esa consideración, donde la gente no tiene ni siquiera un documento que avale la propiedad de sus terrenos, que es en las que estamos trabajando de manera más decidida. La regularización de colonias no solo se contempla en la cabecera municipal, sino también en el resto de comunidades que integran este municipio. Este fue mi reporte.